Premier, buenas tardes. ¿Cómo toma el gobierno el pedido ya formal que ha establecido los hijos del expresidente de la República, Alberto Fujimori, que acaban de entregar el documento en el Ministerio de Justicia y tenemos entendido, se acercan aquí también a Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta que la congresista Keiko Fujimori ha dicho que espera que este pedido sea tomado de forma humana para que puedan ustedes tomar una decisión, o el presidente de la República en todo caso? Bueno, este es un pedido que ingresa entonces formalmente a la Administración Pública del Perú. Las instancias pertinentes en este caso funcionan en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la Comisión de Gracias Presidenciales. Esta entidad es la que tiene que analizar el pedido, verificar si ha sido presentado con todos los requisitos que establecen las normas y en el marco de las atribuciones que tiene esta comisión verá, supongo yo, los elementos o los informes que requiera para hacer su trabajo y poder emitir un dictamen que pueda ser elevado después al presidente de la República de hacer el caso. Es un pedido que se presenta, las instancias técnicas que están a cargo de esto son las que van a analizar el mismo. Buenas tardes, ministros. ¿Y cuánto es el tiempo que normalmente suele pasar para tener ya este pedido aquí en manos del presidente de la República y saber cuándo se tendría una respuesta? Bueno, eso va a depender de si, por ejemplo, el expediente que han presentado se encuentra completo, si falta algún documento que tiene que presentarse, en fin, habrá que ver primero si los requisitos que se han cumplido, son requisitos formales que corresponde a todo procedimiento administrativo, después de eso habrá que ver los tiempos que tome la comisión. Yo no conozco de plazos en donde la comisión haya cumplido, hay promedios que pueden ser bastante largos en este caso, o cortos, eso va a depender seguramente de la complejidad de cada caso. No hay un plazo establecido o preestablecido en las normas sobre la materia.